Hola, buenas tardes a todos. El vídeo de hoy va a tratar sobre lo que es el cuadro de cuentas, ¿vale? Bueno, vosotros hasta ahora estáis en contabilidad nombrando las cosas como más o menos os apetece. Es decir, cuando os compráis un coche, abrís la cuenta coche. Cuando os compráis un ordenador, abrís la cuenta ordenador. Cuando tenéis una deuda, abrís la palabra deuda. Ahora, como ya os dije, la evaluación pasada en la contabilidad oficial iba a llegar un momento en el que teníamos que llamar a las cosas de manera oficial. Y en este tema que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo tenemos que llamar a las cosas en función de lo que dice la contabilidad y cómo se buscan esas cuentas. ¿Vale? Bien. Las cuentas en el plan general de contabilidad están codificadas y están separadas por grupos. Hasta ahora solo las nominabais, es decir, les poníais el nombre que quisiérais. A partir de ahora, además de tenerles que poner nombre y el nombre oficial, lo que vamos a tener que hacer es ponerles un código, un código numérico. El código numérico es lo que marca el cuadro de cuentas. Las cuentas en el plan general contable como mínimo tienen tres cifras. Esas tres cifras corresponden la primera a lo que es el grupo, la segunda cifra a lo que es el subgrupo y la tercera cifra lo que es a la cuenta en sí. Y lo que vamos a ver a partir de ahora es a buscar las cuentas y a llamarlas conforme diga el plan general contable. Bien. Nosotros en el plan general contable que vamos a manejar en clase vamos a utilizar solo siete grupos. Hay dos más, pero nosotros en esta contabilidad que vamos a usar en este curso solo vamos a usar siete grupos. El primer grupo hace referencia a lo que se llaman cuentas de financiación básica. Entonces, todas las cuentas que empiecen por uno son cuentas que van a corresponder a pasivos. Son cuentas de pasivos. Por lo tanto, son deudas. Son deudas que la empresa tiene a largo plan. La primera cuenta que se usa en contabilidad siempre es el capital social. Y el capital social es la cuenta número 100. El grupo 2 es un grupo que hace referencia a inmovilizado y activos no corrientes. Corresponde, por tanto, siempre todas las cuentas que empiecen por el número 2 empezarán o serán cuentas de activo. Por lo tanto, aparecerán en el balance. Son cuentas que aparecen siempre en el balance. El grupo 3 es un grupo que también hace referencia a cuentas de activo. Y son cuentas que se denominan existencias. Las cuentas del grupo 3 se utilizan en un asiento que veremos el año que viene para calcular la regularización de existencias. Y hace referencia a ver si hemos ganado o perdido con la mercancía que tenemos en la base. Por este año, en este año, nosotros no vamos a usar el grupo 3. El grupo 4 es un grupo que os suele costar bastante localizar en el plan contable. El grupo 4 pueden ser cuentas de activo o cuentas de pasivo. Y son cuentas que están relacionadas con la actividad comercial de la empresa. Como veis en la pantalla, son cuentas que bien son acreedores o son deudores. Por lo tanto, hay cuentas de activo y de pasivo. Cuando empecéis a hacer las búsquedas, fijaros que al final siempre van a ser las mismas cuentas que usemos. Pero este grupo siempre hace referencia a operaciones habituales dentro de la empresa. El grupo 5 también es un grupo que pueden ser cuentas de activo o cuentas de pasivo. Y suelen ser cuentas relacionadas con la tesorería de la empresa o cuentas relacionadas con pasivos a corto plan. El grupo 6, todas las cuentas que empiecen por el grupo 6 van a ser cuentas relacionadas con las compras o los gastos. Este grupo ya no va a formar parte del balance. Del grupo 1 al grupo 5, todas esas cuentas son cuentas que aparecen en el balance. Es decir, son o activos o pasivos. Pues bien, el grupo 6 solo son gastos. ¿De acuerdo? El grupo 6 solo son gastos. Ya veremos en segundo que habrá algunas cuentas especiales del grupo 6 que funcionan como ingresos, pero ahora no me interesa. Todas las cuentas que empiezan por 6 son cuentas que hacen referencia a gastos. Por último, el grupo 7 hace referencia a ingresos. Y el grupo 7 corresponde con toda la actividad a la que se dedica la empresa que le produce una entrada de dinero, lo que son los ingresos. El resumen de lo que va a ser el cuadro de cuentas es que a partir de ahora toda la contabilidad que veníamos haciendo hasta ahora, la vamos a tener que seguir haciendo igual, pero buscando los códigos. En el Moodle os he dejado el cuadro de cuentas para que os lo descarguéis. Si tenéis impresora lo imprimís para que a partir de ahora todas las cuentas que vayáis usando en la contabilidad, tenéis que ir buscándolas y ponerle el código que aparezca en el plan general de contabilidad. Un saludo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like.